Hola a todos, mi nombre es Andrea Marín, acá me encuentro en la última sesión de fotos del año y en la última pauta de la organización Fotopose Venezuela y acá me encuentro con uno de los profesores más queridos y más aclamados, el es el profesor Carlos Machado y bueno nada, hoy les va a estar acá con una entrevista con nosotros. Hola, felicidad a todos, felices. Siempre que este mes tiene afectivo, yo me encargo de la parte teórica de hoy, historia de la moda contemporánea americana, importante, maté, doy expresión corporal, fotopose y pasarela, o sea, tomar casi el 90% de las materias de la cadena, compartida con otros excelentes profesores, claro. Vengo de la danza contemporánea, bailé 40 años, eso bailando aquel que he hecho hasta que ella no creo más un camerino, sigo el camerino, sigo el camerino, sigo el camerino, porque eso es así, pues, una forma de vida. Y un desfile de Giovanni Cutaro, nuestro diseñador venezolano, necesitaba para el opening un bailarín afrodescendiente y un bailarín rubio. Yo fui al casting y el muchacho rubio causalmente bailaba conmigo en la compañía de ese momento. Hicimos el opening de la colección se llamaba Body and Soul, entonces todo era muy etéreo, fabuloso ese momento en la quinta esmeralda del 290, fueron maravillosos para Caracas en la moda, vieron gente de todas partes del mundo a vernos. Y el tren público conoció un personaje que se llama Tony Paez, donde esté. Saludos, querido amigo. Y él me dijo, no me interesa quién eres ni nada, lo que me interesa es tu trabajo y quiero que mañana vayas a mi oficina. Bueno, en ese momento hasta hoy estoy entrenando modelos, me quedé atrapado en el mundo de modelos para siempre y... En el 2003, Televain hizo una cosa que me marcó la vida, que fue Modelo 2003, un casting para muchachas y muchachos venezolanos de todas partes del país. Entonces me tocó las 250 varones que quedaron seleccionados de 250 que hicieron casting. Y las 50 chicas me tocó una profesora amiga amiga. Eso fue una experiencia importantísima, porque ahí vimos que Venezuela es el país ideal para los modelos. En el 2001, mi Venezuela de ese año fue Cynthia Lander y ella tenía que el traje típico para el mismo universo, pesaba 65 kilos y ella pesaba 45. ¿A qué es eso? En ese momento me tocó prepararla para el mismo universo de ese año, con el traje típico, que era un traje de damantañona, pero extremadamente pesado. Maravilloso el traje, bellísimo. Entonces, bueno, la enseñamos a moverse dentro de ese traje, como que si no pesaba. Para mí ese fue un momento mágico. La muchacha quedó de segunda finalista en el mundo de eso. Y no ganó porque tenía 18 años y era una bebé. Cuéntenos, profesor. ¿Qué tal ha sido su experiencia acá en la organización? ¿Aproximadamente cuánto tiempo tiene ya dando clases acá? Con exactitud no sé, pero como 6 años. Han pasado 84 años. 2.000 años más tarde. ¿Aproximadamente? Sí, aproximadamente. O sea, usted tiene trayectoria ya acá, ya ha visto modelos comenzar, ya desarrollarse ya como modelos profesionales, ya ha visto como el crecimiento. Cuéntame cómo se siente usted como profesor al ver toda esta evolución de todos los estudiantes. Realmente me siento satisfecho porque el esfuerzo ha dado un resultado, ¿no? Que es lo que le repito a todos mis alumnos siempre. Esto es un trabajo de disciplina. Cuando tenemos disciplina, logramos lo que nos proponemos. Los invito a los que tengan la inquietud de ser modelos en su corazón, llévenlo a la realidad. Porque si no, después se queda ahí para siempre que quise ser modelo y no pude. Y ahorita el ser modelo es muchas cosas. Exactamente. Entonces, ¿cómo definiría el sentimiento de ser modelo? Está relacionado con ese sueño que tengo en lo más profundo de mi vida y que cuando le llevo a cabo, por supuesto que es lo máximo. Y si hacemos una encuesta a los venezolanos, hay una gran población que anhelamos ser modelo. Lo sé, lo sé porque tengo 22 años en este negocio y he visto desfilar a muchísima, muchísima, muchísima gente. Y yo pienso que hay personas que quizás dicen que ellos no quisieran ser modelo, pero realmente es porque ya llegaba ese punto donde se sienten esa frustración de que ellos quisieron y no pudieron y es por ello que critican y lanzan mal los comentarios hacia las personas que realmente sí lo están logrando. Cuéntanos una historia divertida que haya tenido. Bueno, tengo muchas anécdotas, pero hace poco recuerdo que tengo una alumna que no solo está estudiando para hacer modelo, sino que es diseñadora de moda. Entonces tenía el traje que se diseñó ella misma para la sesión de fotos, que era un traje convertible, es decir, colocándose de formas diferentes y se convertía en otros trajes. Espectacular. Pero tenía un crucifijo en el cuello y el crucifijo se le soltó y el crucifijo tiene todo un significado para su familia porque es de los ancestros, etc, etc. Y la muchacha entrado, bueno, y bajan buscando sus crucifijo y los compañeros y todo, puso todo el mundo a buscar el crucifijo y el crucifijo estaba oculto dentro de su traje. Ay, qué bueno, claro. Y yo le digo, ese traje es peligroso. Y yo le digo, no lo puedes utilizar para todos los ángulos porque, bueno, es un traje demasiado divertido. Y yo le digo, he estado dorriéndome toda esta temporada con el cuento del traje porque, de verdad, que bueno, eso es parte de la maravillosa vida de la moda. Claro. Eso es moda. Y eso es vanguardia y eso es el futuro. Claro. Trajes convertibles, imagínense. Sí. O sea que puedes treinar uno y resulta que es el mismo. Sí, y la gente no se va a dar cuenta porque ya lo cambió. Lo que si no debemos, sale con procedimiento. Es que aquí uno ve unas cosas que pasa que no traje. Sí, la pasamos muy bien. Realmente trabajamos mucho, eso sí, pero la pasamos buenísimo. A ver, y ahora que estamos aquí, ya que estamos finalizando este año 2022, cuéntenos para usted quién ha sido el modelo de revelación. Un alumno que usted le haya visto y que de repente no se atrevió a dar ese paso y de repente, cuando ya está finalizando, usted se sorprendió y dijo, wow. Es más difícil pedir permiso o pedir perdón, porque pedir perdón es como que, ay, no. Bueno, es difícil pedir perdón porque, no, no sé. ¿Qué cambios, qué avances? Es una pregunta comprometedora, pero especialmente una chica llamada Valentina, ella la van a reconocer porque tiene la mitad de cabello pintado en negro y la otra mitad vinotinto rojo. Para la primera clase pensé que iba a morir infartada. Pensé y yo dije, bueno, respira, sienta ya y más adelante lo intenta. Porque, de verdad, fue un choque muy grande para ella. Enfrentarse al mundo del fashion, profesionalmente como lo hacemos en este genzo. Este, tuve el desfiles. Sí, completamente. Estaba maravillosamente bien. Es súper más suelta, más importante. Sí, para mí es un hallazgo, de verdad. Posa frente a la cámara y arrasa con todo, es verdad. El profesor lo comenta porque a Valentina, ya le había hecho una entrevista anteriormente, y ella es una chica que sufre de la ansiedad. Entonces, cuando ella comenzó en el mundo del modelaje, el choque que ella sufría de tener ansiedad, de ser insegura y todo lo demás, acá le pegó bastante fuerte. Y poco a poco nosotros fuimos viendo esa evolución y la verdad que ella ahorita es, bueno... Extraordinaria. Súper dominante. Sí. Ella es implacable. Pero, por ejemplo, pero en general, yo siempre trato de tomarme una foto del primer día de clase. Y una foto con el último día de clase del curso para que ellos vean la transformación a favor de ellos mismos que sufren durante el proceso de aprender a ser modelo. Es toda una profesión como cualquier otra. Tiene sus técnicas y tiene sus métodos. Entonces, bueno, yo a la orden. Ese es mi trabajo favorito. Este negocio es de querer. Si quiero, puedo. Esos años de trayectoria, ustedes se podrán imaginar toda la realidad de profesor que nosotros tenemos acá en Joto Poso de Venezuela. Nosotros somos privilegiados y, bueno, si ustedes quisieran inscribirse, ya saben que pueden contar con este maravilloso profesor que, bueno, ya nos ha contado un poco sobre él y sobre toda la trayectoria que ha tenido. Quisiera que nos diera como un mensaje que pudiese comenzar para nuestro nuevo 2023. ¿Qué mensaje, qué reflexión nos invitaría a conocer? Bueno, importante, que es una cosa que hago con ellos en clase. Esto es un tiempo de receso para que los seres humanos recapacitaramos y pensáramos cómo tratamos el planeta. Entonces, este renacer viene con mucho ímpetu. De hecho, este año que, bajo la pandemia, tuve muchísimos alumnos en clase porque todo el mundo está abriendo de hacer cosas y de interrelacionarse y de identificarse con el otro después de este cautiverio. Entonces, aprovechemos este momento que fue una pausa para reflexionar profundamente hacia o por el bien de todos. O sea, que lo que hagamos nosotros repercute en positivo para el otro. Sé que el pequeño gramo de arena que podamos darle al otro sea nuestro fin. Eso es lo que tenemos que hacer. Trabajar por el bienestar de todos. A mí me llegó el corazón. Sí, a mí también. Bueno, nada. Ya después de haber escuchado las maravillosas palabras de este profesor, los despidimos. Un abrazo para todos en casa. Gracias. Deseamos que tengan una feliz navidad. Gracias. Gracias, profesora, usted por esta entrevista.